En los últimos días en redes sociales se ha hablado mucho de la existencia de los extraterrestres, luego que se divulgaran unos videos en los que se veía que el gobierno estadounidense derribó varios objetos no identificados. A pesar de que la administración norteamericana dijo que estos no tenían indicios extraterrestres, varios internautas han comentado que no les creen. Recientemente, funcionarios del Pentágono señalaron que extraterrestres podrían estar visitando nuestro sistema solar, lanzando ondas más pequeñas como las misiones que lleva a cabo la NASA cuando éstas estudian otros planetas. En este contexto, el tiktoker quien se hace llamar Eno Alaric aseguró que era un viajero en el tiempo, que supuestamente tiene las respuestas a múltiples cuestionamientos, que el mundo se podría estar acercando a su final y que tan solo unas pocas personas podrían sobrevivir. En un video describe que la Tierra está al borde de la destrucción debido a una especie alienígena hostil. La nave a la que llama El Campeón asegura elegirá a las mejores personas que mantendrán a todos vivos. El joven asegura que todo esto ocurrirá este 23 de marzo y que serán 8 mil personas las que se vayan a otro mundo. Presuntamente El Campeón está comandada por tripulación alienígena proveniente del año 2671. El tiktoker explica que dichos seres hostiles y que la humanidad no tendrá la oportunidad de ganar si se enfrenta con ellos, además de que luego de la invasión las personas que fueron salvadas serán las encargadas de salvar a la raza humana.